¿Estás listo? Mi caja sorpresa El día de hoy les quiero traer Una novedad, una película que me gustó mucho Y está muy romántica Y muy social o familiar Y está en Netflix Se llama Tu casa o la mía Y salió este 2023 2023 Y fue para honrar el día de San Valentín Del año pasado Digamos que pasan ya 20 años Desde que una pareja que eran amigos Salían y solo quisieron tener sexo Entre ellos Pasaron 20 años Y ya Digamos la que era esa joven adolescente Es una madre soltera Su padre Y el que es el padre de su hijo Llamado Nick Murió En un feo accidente Y luego volvemos a ver a este Tal joven que su nombre es Peter Se llaman Peter y Devin Y digamos que él es un Empresario de impuestos muy avanzado Podemos decir o algo así O hombre de contabilidad de negocios O algo así En Nueva York Y sale con muchas Muchas mujeres Y aún así son amigos por chat Y se comunican a través de Video llamadas Y digamos que cada quien va por su lado Y deciden tal vez volver a reunirse Y digamos que tenía un sueño él Ser un increíble escritor de libros Escritor de libros Y digamos que lo dejó Pero si quería hacerlo Digamos Así que digamos que Después de pasar por muchas situaciones Digamos que La mamá Va a cambiar Digamos De lugar Con el que es su amigo Algo Rico y popular En Nueva York Se va a Nueva York Ella Por un curso de editación De libro Podemos decir Para ayudar a publicar Nuevos libros a la gente En vez de solo ser Una Ayudante especial En una escuela Pública Donde está su Hijo Llamado Nick Y cambian de lugar Tenía una niñera Pero digamos que Lo deja todo Por una Actuación De una serie Una actuación De una serie O una película Y toma el riesgo El tal Peter Y cambian de lugar Y Digamos que Peter se queda en Los Ángeles Y su mamá Se va a quedar En su apartamento Un tiempo Por ese curso En su departamento Allá en Nueva York Y conoce a Una ex mujer Con la que salía Y es su ex novio Y aún así Son amigos Y se llama Mika Y le aclara La razón por la que Está en su departamento Porque Decidieron que vaya el lugar Porque ella va A un curso De literatura O algo así Y le explico La razón por la que vino Y por qué Era la razón Por la que Está en ese departamento Le permitió usarlo Así que Se queda en Los Ángeles Y cuida a su hijo Y trata de conectar con él Y tal vez llevarse bien Tiene problemas para Poder hacer amigos Y están en pruebas Y están en un equipo De hockey Y no se sabe Y su hijo Estuvo pensando Entrar a las pruebas Pero nunca se lo dijo Su mamá Pero piensa que Es algo peligroso Y tiene Su mamá Una amiga llamada Emily Y luego pasan Varios días En el que Trata de Conectar con su hijo El tal Peter Y hay un hombre Que apartamente También es un amigo De Devin Y al parecer Era como su amante Pero nunca se lo dijo Pero lo olvido Y pensó que Solo serían mejores Mejor solo Solo siendo amigos En vez de una pareja Y se llama Sam El jardinero Y es su vecino Que loco Como puedes también Permitir eso Que tu vecino Sea tu jardinero Y también Dejas que El jardinero Que es tu vecino Cuide También deje que cuide Su jardín Otro jardinero Que loco Hay una parte que lo muestra Y la parte que veo Un poco chistosa Y un poco divertida Es cuando Consigue boletos Para un juego de Hockey En Los Ángeles Y consigue Pagar Un podio Premium De lujo Se puede pagar Eso si la gente Puede tener los fondos Para pagar esas cosas Si es posible Aunque no sea rica Si es que tiene Lo suficiente Posiblemente Y luego Los invita A esos compañeros Y todo va bien Pero no Logran decirle Amigo O algo así Y luego La tal Devin Comienza con ese curso Y las cosas mejoran Y luego comienza A enamorarse De un tipo Que al parecer También es un Publicista De libros Y al parecer Él es un hombre Que ya Estuvo casado Y al parecer Tiene un hijo También O una hija Podemos decir Que afirma Algo así Y luego Comienzan a salir Y comienzan A tener Momentos románticos Y luego Lo descubre El tal Peter Y digamos Que todo Deben contarse Entre ellos Pero digamos Que le han ocultado Muchas cosas Al otro En que cambian De lugar Pero aún así Conocen todo Tap también Dice que odia Los recuerdos Y Digamos que también Le da una lista De cómo cuidarlo Porque su hijo Es alérgico A muchas cosas Bueno Varias cosas Excepto algunas comidas Bueno Algunas comidas No todas Y no le parece Algo agradable Lo que debe comer Pero aún así Está atento A lo que puede ser Alérgico Su hijo Llamado Nick Y luego Digamos que Luego hay momentos Como sociales Y chistosos De tal vez Sentir amor Por alguien Y poder Tal vez Buscar un modo De que Esa persona Sea algo más Que una amiga Podemos decir Comienza a salir Y también descubre Que también escribió Una novela Pero nunca la publicó Y lo descubrió Su ex novia Llamada Mika Orale Y luego se lo muestra Ese hombre Que al parecer Es un buen Publicista Y le dice Que estudia Para ser editor En un curso Y por eso Está ahí Y dejó Su casa En Los Ángeles Y luego Hay una parte Que me parece Muy chistosa Y alegre Y un poco Y un poco Graciosa Es cuando Entra al departamento De Peter Él y ese Publicista Y tienen sexo Y lo descubre Tiene cámaras De vigilancia Uy Lo sabe Uy Y luego Hay una parte En la que Digamos que Que Se reencuentra Con una anterior Novia suya Que no ha visto Mucho Pero luego Le dice Que solo Quería que Sean amigos Y que Luego le pregunta Por qué Voy a Los Ángeles Porque cuida Al hijo De Devin Y luego Hay momentos En el que Trata de Al menos Querer Conectar De nuevo Con Devin Y que Sea Su Su Novia O La quiera Volver Tal vez Su esposa Tal vez Aunque Aunque También Le puede Dar La libertad De Elegir A otra Persona También Luego Hay momentos Un poco Positivos Chistosos Algo divertidos Hay Unos momentos Que me gustaron Cuando están Viviendo En un bar En los De lujo En los En Nueva York Wow Y vive Por El Puente De Brooklyn Y También Hay otro Puente Que le dicen El Puente De Manhattan Son dos Puentes Que creo Que tiene Nueva York No sé Cuántos Tiene Y luego Comienza A pasar Tiempo De calidad Con la Ex Novia De Peter Y Comienzan Las Amigas Y Todo Eso Luego Las Cosas Mejoran Y Después Le Cuentas Luego Digamos Que También Deja Que Cuide Su Amiga Evelyn Un Un rato A Algo De Querer Aún Estar Con Su Madre Y Luego Digamos Que Le Cuento Lo Que Pasó Cuando Eran Jóvenes Y Quien Se La Amó Y Que Siempre Quiso Pedirle Que Fuera Su Novia O Su Pareja Antes Pero Pero Ya Estaba Contrometida Con Su Padre Y Todavía No Estaba Embarazada Deben Interferir Pero No Quiso Dijeron Que So Querían Sexo Entre Ellos Y Luego La Otra Parte Que Me Sorprende Es Cuando En Una Parte Le Muestra Esa Historia Y Luego La Cita En Una De Oficina Se Dice Que Le Parece Un Libro Muy Convinciente Y Una Historia Increíble Que Osea Al Hijo De Su Novia El Tal Peter A Nick A Pruebas De A Pruebas De Hockey Para Que El Logre Entrar A Ese Equipo De Hockey Donde Posiblemente Están Esos Compañeros Que Trata De Agradarles Y Que Sean Sus Amigos Pero Piensa Que Debería Dicírselo A Su Madre Pero No Debe Saberlo También Dijo Que Quería Cuidar Que Quería Cuidarlo A Él Y Quería Ser Como Su Amigo Así Que Le Contará Muchas Cosas A Su Madre Pero Se Duran Al Final Cuando Regrese Uy Y Luego Digamos Que Hace Muchas Prácticas Y Si Logra Entrar Al Equipo Hasta Que Por Fin Llega El Día De Que Debe Jugar En Un Increíble Partido De Hockey Wow Y Luego Comienza A Encontrar Muchas Cosas Que Le Oculta Su Mamá Llamada Devin El Tal Peter Y Todo Lo Que Hizo Y Decía Que No Le Gustaban Los Recuerdos Uy Pero Aún Así Digamos Que Conservó Muchas Cosas De Cuando Eran Jóvenes Hasta Una Ficha De Plásico De Un Juego De Mesas De Apuestas Falsas Que Les Gustaba Jugual Cuando Tenían 15 O 16 Años Wow Wow Y Luego Pasa Por Muchos Más Cursos Y Luego Ya Está A Punto De Terminar La Tal Devin Y Luego Le Dice Que Deberían Ser Amigos Al Que Se Publicista Y Que La Historia Le Pertenece A Alguien Que Es Un Amigo Suyo Que Quiere Que Sea Más Que Un Amigo Piensa Y Luego Ya Comienza El Primer Juego De Nick Y Logre Entrar A Un Primer Juego Y Luego Las Cosas Van Bien Para Él Jugando Hockey Pero Luego Las Cosas Se Ponen Un Poco Más Extremas Duras Serias Y Un Poco Más Peligrosas Y Luego Lo Golpean Con Toda Su Fuerza Con Un Bat De Hockey O Un Palo De Hockey Mejor Dicho Alguien Del Equipo Contrario Y Quedo Casi Inconsciente Casi Se Le Rompieron Las Costillas A Él Pero Tuvo Suerte Y Luego Le Ingresa A Un Hospital Pero No Es Grabe Y Luego Le Cuenta Todo Eso Su Madre Después De Para Que Pueda Llevar Todo En Vaya Direcciones En Vaya Dirección Porque Ya Son Más Modernas Esas Maletas En Que Puedes Arrastrar Tu Maleta De Un Llego Al Otro Y Hacer Que Las Reras Cambien De Dirección O Algo Así Y Luego Le Dice Que Lo Quiere Fuera De Ahí Pero Luego La Fara Que Veo Un Poco También Incómoda Es Cuando Le Hace Le Hace Esa Llamada Y También Le Pide Que Lo Comunique Con Su Hijo Y Lo Hace Y Dice Que Estará Bien Y Luego Los Compañeros Esos Que Invité A Hockey Estuvieron En Equipo Con Él Lo Aceptan Como Amigo Y Que Quiere Que Juegue Con Él Y Que Le Siga Invitando A Esos Juegos De Hockey Wow Y Luego Le Dice Que Podría Ser Un Buen Jugador De Hockey Y Tal Vez Lo Considere Su Madre Tal Vez Tiene Una Discusión Un Poco Seria Y Luego Dice Que Cuando Llega Quiere Que Se Vaya Y Luego Llega Al Aeropuerto Al Aeropuerto Y Le Cuenta Todo Lo Que Pasó Y Tiene Una Discusión Muy Seria Discusiones Bastante Serias Inusuales Y Un Poco Dramáticas Y Sentimentales Luego Le Cuenta Lo Que Pasó De Cuando Encontró Esos Recuerdos Y También De Su Story Que Le Quiere Que Se Publique Y Lo Debió Considerar Pero Era Algo Oculto Nunca Se Lo Contó Wow Y Tiene Discusiones Todo Eso Luego Le Dice Que Deberían Estar Separados Pero Aún Así Le Dice Que No Quiere Dejar La Y Por Estar También Cuidando Su Hijo Ya Puro Conectar Con Él Y Le Agrada Y Al Parecer Dice Que Quiere Ser Como Su Amigo O Su Próximo Padre Podemos Decir Y Luego Comienzan A Disculparse Por Ocultarle Muchas Cosas Al Otro Y Decide Acceder A La Publicidad De Ese Libro Que Escribió Él Y Luego Se Arreglan Sus Diferencias Y Luego Se Reconcilian Y Deciden Ser Una Pareja Y Luego Ya Pasan Dos Meses O Dos Años Y Ya Se Casaron Y Al Parecer Deja Todo Su Trabajo De Lujo El Tal Peter Para Ser Un Increíble Escritor De Libros Y Ya La Que Es Debling Es Una Increíble Y Fabulosa Editora De Publicidad De Libros Y Ya Es Como Su Padre Padrastro El Tal Peter Para Su Hijo Nick Y Todos Viven Juntos Viviendo En Esa Misma Casa En Los Ángeles Y También Compartirá Su Departamento En Nueva York Y Tiene Un Final Alegre Y Feliz Y También Está Chistoso Cuando El Jardinero Está Tocando Su Gitarra Y Está Cantando Algo Como De Una Pareja Algo Así Y Está Muy Divertido Y Chistoso También Las Partes Que Me Dan Risas Cuando Aparece El Jardinero Y Ese Llamado Zen Y Toma Por Sorpresa Muchas Veces A su Mamá O A Peter O Nick Y Está Divertida Emocionante Romántica Social Y Muy Sentimental Chistosa Divertida Y Un Poco Dramática Y Me Gusto Mucho Y A Esta Definitivamente Le Doy Un 100 Exacto Y Mi Calificación Final Para Tu Casa O La Mía Es Un 100 Exacto Me Gusto Mucho Ahora Les Toca A Ustedes Quiero Que Ustedes La Vean Y Me Den Una Opinión En Los Comentarios De Acuerdo Bueno Eso es Todo Hasta La Próxima Antes De Cortar Y Pintártelo Ve A La Peluquería De Chan Montalvo Lo Que Más Recuerda Te Dan Estas Tarjetas De Promoción Por Ser Cliente Frecuentemente Durará Creo Que Todo Este Verano Supongo Y Si Llegas Al Corte Número 5 Por Llenarlo Te Dan Un Descuento De 50% En Cortes Si Llegas Al Número 10 Es Gratis Por Si Les Interesa Llamado High Score Y También Agradezco Al Hospital Veterinario De Atención Médica Para Mascotas Llamado Hospital Veterinario Mérida Si Quieres Cortarte El Cabello O Pintártelo Ve A La Peluquería De Montalvo Si Quieres Comer Comida Rápida Y Jugar Videojuegos Ve Al Restaurant De Comida Rápida Y Videojuegos Llamado High Score Si Quieres Que Tu Mascota Tenga Atención Médica Ve Al Hospital Veterinario Mérida Bueno Eso es Todo Hasta La Próxima Repito Se Llama Tu Casa O La Mía Es Una Increíble Película Está Muy Romántica Chistosa Y Cómica Y Sentimental Y Seguramente Les Va Encantar Me Gusto Mucho Y Mi Calificación Final Para Tu Casa O La Mía Es Un 100 Exacto Y Esa 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 Calificación Que Le Doy A Esta Pelicuela Un 100 Exacto Ahora Les toca A Ustedes Quiero Que Ustedes La Vean En Netflix Y Me Den Su Opinión Y Que Calificación Le